La búsqueda de petróleo, la insaciable demanda mundial de combustibles fósiles, está llevando esta exploración hasta los entornos más difíciles del planeta. Con la última generación de plataformas petrolíferas marítimas, las compañías pueden extraerlo allá donde lo encuentren. Pocas de las reservas de gas y crudo permanecen fuera de su alcance. Esta es la EIRICNROD, la más avanzada plataforma de perforación del mundo. Puede extraer petróleo en los océanos más profundos y de los mares más embravecidos. Supermáquinas. Plataforma petrolera. Puerto de Halifax, Nueva Escocia, Canadá. La gente necesita energía. Hemos consumido la mayor parte de los combustibles fósiles de la Tierra y seguimos rastreando el planeta en búsqueda de nuevas fuentes de petróleo. Diseminadas a lo largo de nuestras costas, hay plataformas gigantes que perforan el lecho marino. Hasta ahora las plataformas marítimas estaban restringidas a aguas relativamente poco profundas, limitadas por la longitud de las patas de la plataforma o de las anclas de fondeo. Pero la nueva generación de plataformas no están ancladas al lecho marino como las que existen en el Mar del Norte. Las de ahora flotan sin fijaciones. La más moderna y la más avanzada de todas estas plataformas flotantes libres es la Eiriknrod. Es capaz de perforar donde ninguna otra plataforma lo ha hecho antes, bajo las profundidades oceánicas, accediendo a reservas que permanecían intactas desde el inicio de los tiempos. La Eiriknrod recibe su nombre de Eirik el Rojo, un conquistador vikingo del siglo X que desafió las tormentas del Atlántico Norte para establecerse en Groenlandia. En muy pocos días esta inmensa máquina comenzará su primer viaje en el Atlántico. Su misión, buscar petróleo más allá de la estrecha plataforma continental que circunda la costa de Norteamérica. Con todos los ajustes finales terminados, la plataforma ha sido sometida a una serie de pruebas en aguas cada vez más profundas para comprobar sus pilares. Una vez situada en su ubicación final, la Eirik será una ciudad flotante autosuficiente. Todo a bordo está diseñado en función del inmenso taladro situado en el centro, la torre de perforación. La cubierta entera está atestada de miles de metros de tuberías de perforación. La tripulación tendrá que vivir, trabajar, dormir y comer a bordo. Las áreas de descanso están lo más alejadas posibles de la zona de peligro, el taladro. En ella hay oficinas, camarotes, el puente de mando, una cantina e incluso el propio hospital de la Eirik. La Eirik buscará petróleo y gas en las profundas aguas del Atlántico en la costa este de Canadá. Unos yacimientos que hasta la fecha permanecían fuera de alcance. La mayor parte de las plataformas petrolíferas pueden perforar a una profundidad máxima de mil metros. Pero la Eirik puede penetrar el lecho marino a más de 3.000 metros de profundidad. A esta profundidad, la plataforma no puede ser anclada al fondo del océano. En su lugar flota sobre dos inmensos pantalanes sumergidos. Este diseño semisumergido es más estable en las condiciones meteorológicas más duras. Un sistema que se compone de seis gigantes propulsores de inercia giroscópica estabilizan la plataforma mientras está perforando. Una vez que ha alcanzado el lecho marino, que está a 3 kilómetros de profundidad, la Eirik todavía puede perforar la roca otros 6 kilómetros. Cualquier bolsa de petróleo o de gas que encuentre será bombeada a lo largo de 9 kilómetros desde la fuente a la plataforma flotante que está situada en la superficie. Esto supone una gran apuesta para la compañía que opera la plataforma, en Cana. Le cuesta un cuarto de millón de euros al día alquilar la Eirik Road a sus propietarios noruegos, la Ocean Rig. Pero si tiene suerte, el gas o el petróleo que saque valdrá billones. Puente de mando central de operaciones. Antes del viaje inaugural de la Eirik, todos los sistemas operativos son comprobados bajo la atenta mirada del capitán desde el puente de mando. En realidad, las pruebas han ido muy bien. Casi hemos superado las expectativas de lo que queríamos alcanzar. La Eirik ya ha viajado un poco. Los pantalanes y los soportes fueron construidos en China. Después los remolcaron hasta el Mississippi, donde fueron añadidos a la superestructura. Finalmente, la Eirik fue remolcada desde el norte del Golfo de México hasta el puerto de Halifax, en Canadá, para la puesta a punto final. Los sistemas de control, electrónica, motores, hélices, botes salvavidas, camas, hornos y frigoríficos. Una vez que todo está completo, la Eirik se dirigirá a su primer destino de perforación, la búsqueda de recursos minerales en la costa de Nueva Escocia. Bien, saldremos de puerto siguiendo esta línea de balizas y luego pondremos rumbo por esta ruta y aquí es donde cavaremos, en aguas profundas. El viaje no va a ser ningún crucero de placer. La Eirik se dirige a una zona marítima que es conocida por gestar la temida Tormenta Perfecta. Después de pasar cuatro años en construcción, la plataforma petrolífera mayor y la más tecnológicamente avanzada del mundo está preparada para su primer destino. La Eirik se dirige a los posibles yacimientos de Torbrook, en Nueva Escocia. Aquí es donde vamos a situar el pozo, nuestro primer pozo, a 120 millas náuticas de Halifax. Antes de que la Eirik pueda hacerse a la mar, cada centímetro de su estructura debe ser certificado como apto para la navegación. La mayoría de las plataformas petrolíferas deben ser remolcadas hasta su emplazamiento final, pero la Eirik-Rod puede desplazarse por sí misma. Entre cada uno de los tres pantalanes se sitúan tres enormes hélices, cada una de ellas de dos veces la altura de una persona y con una potencia de 100 toneladas. Pero incluso cuando las seis trabajan al mismo tiempo, la velocidad punta de la Eirik es de 11 kilómetros por hora. Por fin todas las comprobaciones han terminado. Una vez que la Eirik-Rod ha pasado todas sus pruebas de navegabilidad, puede hacerse a la mar. Llevamos una hora de retraso sobre el horario previsto. Confiamos en poder levar anclas a eso de las tres de la tarde y salir antes del anochecer rumbo al yacimiento petrolífero. La mayoría de los barcos zafan sus anclas del fondo navegando por encima de ellas, pero para una plataforma tan inmensa como la Eirik, con cuatro anclas de 22 toneladas enterradas en el fango, la cosa no es tan sencilla. Muy bien, eso es. Sigan subiéndola a toda máquina, en la velocidad más baja. La Eirik necesita la ayuda de un remolcador para liberar cada ancla del fango antes de poder enrollar la cadena e izarlas a bordo. La longitud de esta cadena es de mil metros. Cada eslabón es de un metro de longitud y pesa 130 kilos. Cuando se recoge la cadena, se rocía con agua dulce para evitar la corrosión del lodo salino. Es un proceso lento. Los remolcadores tienen la potencia justa para poder elevar unas cadenas tan pesadas. Lleva aproximadamente unas dos horas levantar cada ancla. La hora de zarpar se retrasa más y más. Al caer la noche, el último ancla aún permanece tercamente agarrado al fango de Halifax. La Eiriknrod está buscando combustible fósil cuyo origen se remonta a cientos de millones de años. Cuando las plantas y los animales prehistóricos murieron, su materia orgánica se fue depositando en el fondo del océano. Estos restos, ricos en hidrocarburos, permanecieron enterrados entre capas de sedimentos antes de su descomposición completa. Mientras eran comprimidos a profundidades mayores, la extrema presión y la temperatura los iba convirtiendo en primer lugar en petróleo y tras periodos más largos, en gas. Los estratos rocosos ocultos bajo el fondo marino son analizados mediante un sistema de reconocimiento sísmico. Una onda expansiva es disparada a lo largo del mar y su impacto se refleja en las capas de roca que hay en las profundidades de la corteza terrestre. Los geólogos utilizan ecosísmicos para determinar las probabilidades de encontrar petróleo o gas y establecer si el coste de la extracción será rentabilizado por la venta en las refinerías. Allí será transformado en combustible para coches, aviones, casas y centrales de energía. En la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología en la ciudad de Trondheim, los investigadores están utilizando un ordenador con un modelo virtual que les transporta a un viaje al centro de la Tierra. Lo llaman Terradec. El Terradec recibe los datos del instrumento sísmico y con ellos crea un mapa tridimensional de las capas rocosas que se encuentran por debajo de la superficie. Es mucho más natural para nosotros trabajar en 3D porque es como el entorno natural. Se han gastado millones de euros en desarrollar esta tecnología virtual para ayudarles en su búsqueda del petróleo. Al abrigo de la oscuridad y con sus cuatro anclas finalmente liberadas del fango, la Eiri Kenrod recoge sus soportes y lentamente abandona la seguridad del puerto de Halifax. A la vez que se embarca en su primera exploración, la plataforma petrolífera más sofisticada del mundo se dirige a uno de los mares más fieros del planeta. Sienta fenomenal, sienta fenomenal. Estamos en camino a, ya sabe, hacia la zona de trabajo, a hacer lo que se supone que debemos hacer, a hacer agujeros en el suelo, a encontrar petróleo. Tardará unas 26 horas en alcanzar su destino final, a 200 kilómetros mar adentro. El consumo de energía del siglo XXI aumenta progresivamente. La demanda de petróleo y gas sigue creciendo. Impacientes por sustituir su dependencia de Oriente Medio por el abastecimiento de crudo. Las compañías están explorando fuentes alternativas de combustibles fósiles buscando en sitios que a primera vista parecían imposibles de alcanzar. Nuestra insaciable necesidad de petróleo ha influenciado el gran avance experimentado por la tecnología para ayudarnos a encontrar cada gota de petróleo que pueda ocultar la tierra y para ingeniar las formas de extraerlo, incluso en las condiciones más extremas. Finalmente, después de cuatro años de planificación, construcción y de un viaje que abarcó medio mundo, la Eirikinrod ha terminado su periplo. La prospección de Torbrook se asienta en una abrupta zona marítima a 200 kilómetros de la costa de Nueva Escocia. Aquí la torre de perforación comienza a perforar el primer pozo. Potencialmente hay grandes reservas de petróleo y gas bajo estas aguas. Pero hasta ahora nadie ha sido capaz de explorar a esta profundidad y en condiciones climatológicas tan malas. La Eirikinrod necesita a 120 personas para su funcionamiento. Dos equipos de 60 personas que trabajan durante 12 horas y que tienen 12 horas libres durante un periodo de tres semanas. Entonces disfrutan de un permiso de tres semanas en tierra durante el cual otro equipo mantiene la torre en funcionamiento. Pero la Eirikinrod nunca descansa. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. La torre nunca descansa de su constante búsqueda de petróleo. Perforar en busca de petróleo es un negocio muy caro. Cuesta millones de euros perforar un solo pozo, así que es crucial una cuidadosa planificación. En el laboratorio virtual de Terradec en Trondheim, los geólogos pueden explorar una reserva de petróleo y simplemente con un giro de cabeza localizar el mejor sitio para perforar. ¿Lo ve? Hay un gran fiordo aquí. Lo maravilloso de Terradec es que es como si estuvieras en una película tridimensional que te permitiera visualizar y comprender cómo se depositó el petróleo y qué aspecto tiene a kilómetros de profundidad bajo el océano. El petróleo no se encuentra en piscinas subterráneas, sino en rocas porosas como la arenisca, oculto en los agujeros microscópicos que hay entre los granos. Del mismo modo, el gas natural se filtra a través de esa arenisca hasta que es atrapado por capas superpuestas de roca que no es porosa. El gran reto es intentar encontrar esa arenisca porque es ahí donde está el petróleo. Al utilizar este entorno virtual es mucho más fácil para nosotros tratar de encontrar cuerpos de arenisca tridimensionales. La última generación de torres de extracción como la Eiriknroth no están limitadas a perforar hacia abajo. Pueden perforar horizontalmente e incluso tomando esquinas. El objetivo es alcanzar el mayor número de reservas de petróleo con un solo pozo. En esta imagen las manchas azules son capas de arenisca saturadas de petróleo y las rayas rojas son pozos. ¿Ve esa pequeña mancha de ahí? Eso es una bolsa de arena llena de petróleo. Ahora verá cómo ese pozo no llega a encontrarlo. Eso fue realizado con anterioridad a utilizar un entorno como el que estamos utilizando ahora mismo. Ahora, este otro fue realizado después de que los ingenieros discutieran y estudiaran este entorno virtual. entonces fueron capaces de traspasar las dos bolsas a la vez. Si se gira un poco se puede observar cómo suavemente se introduce en esta bolsa. Se introduce en esta bolsa principal y también alcanza esta bolsa de arena. Esto prueba el valor de utilizar un instrumento de estas características. Al utilizar tecnología punta los geólogos analizan los datos sísmicos en la prospección de Torbrock y eligen el mejor punto para perforar. Observen ese nivel bajo. Lo que van a ver es que lo siguen suavemente. Lo que creemos es que esta altitud es propicia. La razón por la que estamos buscando hidrocarburos en sitios como este es que existen acumulaciones muy extensas. Aquí habrá un trillón de metros cúbicos o tal vez más de gas. En otras palabras abasteceríamos seis millones de hogares durante un año. El primer reto que debe sortear la Eiriknroth es perforar cerca de 4.000 metros bajo el lecho marino y llegar hasta esa gran reserva de gas. Planta de perforación cubierta principal. En cualquier plataforma el corazón de todas las operaciones está en la planta de perforación. Los trabajadores de la cubierta son conocidos como cuellos duros. El primer agujero que se perfora se hace con una pieza de 30 centímetros que realizará un pozo piloto. Esto permitirá a la compañía comprobar si hay alguna fuga de gas peligrosa y confirmar los datos del aparato sísmico. Las partes de la perforadora se bajan tramo a tramo por las tuberías. Las primeras secciones se conocen como ensamblaje del orificio de fondo o BHA y contienen los sensores electrónicos y el motor de la unidad de perforación. Estas secciones deben unirse cuidadosamente a mano balanceándolas hasta situarlas y después serán atornilladas y ajustadas por los cuellos duros. Una vez que se ha realizado el BHA en esta última generación de plataformas la mayor parte del proceso que queda está automatizado y por seguridad y comodidad es controlado desde una cabina por un técnico taladrador. De momento estamos perforando el pozo piloto un agujero de 32 centímetros de diámetro que será el nuevo pozo. Todo marcha perfectamente todo es nuevo así que estamos aprendiendo. La tubería principal del taladro cuelga de una grúa gigante conocida por Top Drive. Mientras la cadena del taladro desciende hasta la planta de perforación la siguiente sección de la tubería es balanceada hasta su ubicación final por el distribuidor de tuberías. El nuevo segmento de tubería es atornillado a la pieza ya existente en la cadena. Después se aprietan las juntas bajo la atenta mirada de los cuellos duros. Esto solía ser la parte más peligrosa del trabajo y muchos cuellos duros perdieron dedos cuando colocaban el acero para ajustar las juntas. Esto es muy agradable para todos. Es bueno para los cuellos duros. Ya no es tan duro para ellos. El trabajo duro ha sido sustituido por botones y pantallas táctiles. Aquello de estar todo el día helado, mojado, sucio y grasiento se acabó. Esto es otra cosa. A Trevor y a su equipo les llevará más de 24 horas ensamblar las 66 secciones de tubería hasta alcanzar el fondo marino a 1.700 metros más abajo. Tan pronto como la broca toque roca sólida, la Eiriknrod pone en funcionamiento una de sus grandes ventajas, mantenerse en una posición fija sobre un punto exacto del fondo marino. Cada tres semanas la Eiriknrod tiene una nueva tripulación. Los trabajadores de plataformas apodados Los Saladitos llaman a la costa la playa. Un vuelo de 90 minutos en helicóptero une la playa con la plataforma. El nuevo capitán Sonder Schiffel llega para relevar a Lars Johansson. El helicóptero solo permanece el tiempo necesario para repostar, así que no hay mucho tiempo para cambiar impresiones. Mediante el correo electrónico, internet y por vía telefónica, hoy en día las líneas de comunicación con la playa están abiertas todo el tiempo, de modo que hablamos bastante previamente al cambio de mando. Siempre nos gustaría repasar un poco más algunos puntos, pero resulta imposible con este helicóptero dando vueltas arriba y abajo. Es parte del trabajo hacerlo rápido, rotar el puesto de mando en muy poco tiempo, apenas un apretón de manos y eso es todo. Una de las responsabilidades más relevantes del capitán es asegurar que la plataforma flotante mantenga su posición sobre el fondo marino. La EIRIC está diseñada para trabajar en aguas muy profundas donde es imposible echar anclas en el fondo. En su lugar flota libre balanceando su tubería de perforación hacia el lecho marino. Cualquiera que sean las condiciones meteorológicas, la EIRIC debe permanecer exactamente en el mismo punto. Al no haber sufrido ninguna gran tormenta hasta la fecha, el sistema no ha sido comprobado en una situación límite. A 200 kilómetros de la costa de Nueva Escocia, la plataforma petrolífera más avanzada del mundo, la EIRIC-NROT se dirige a la búsqueda de petróleo. Un sistema de posición dinámico o DPS mantiene a la plataforma flotante en su sitio, a 1.700 metros por encima del acceso al pozo. Hasta seis satélites de posición global son monitorizados simultáneamente para ajustar la posición de la plataforma y detectar el mínimo empuje del mar. El DPS envía una señal a cada uno de los seis propulsores indicándoles con qué intensidad deben empujar y en qué dirección. Con su ayuda la EIRIC se mantiene fija en su ubicación. El sistema es tan potente que la EIRIC se puede mantener firme incluso con olas de 15 metros, vientos muy duros y galernas. Es una construcción muy sólida. Está equipada con mucha potencia, con un equipo de P de alta tecnología, con unas turbinas y generadores de tanta potencia que podríamos alimentar a la ciudad de Halifax al completo si quisiéramos. Pero cuando el viento se levanta y el mar se enfurece, se balanceará y cabeceará un poco. Eso es lo que espero. Gran parte de la tecnología de la EIRIC se ha probado antes, pero nunca a esta escala o en estas condiciones. ahora lo que estamos haciendo es aumentarlo a mayor escala y estamos haciendo lo mismo que antes pero en aguas más profundas y con un equipo de alta tecnología, con una torre de perforación mayor, con todo a mayor escala. Y todo gira en torno a este taladro de aquí, de que baje, haga un agujero y encuentre petróleo. Ese es el objetivo principal. No es el ascensor más espacioso, pero vamos a bajar con él hasta el pantalán. Sven Einarsen es el responsable de la maquinaria de que la EIRIC se mantenga vertical y en el lugar apropiado. Como en un iceberg, la mayor parte de la EIRIC se encuentra sumergida. 24 metros más abajo, en la base de los pantalanes, Sven está aislado por unas puertas herméticas. La EIRIC es una máquina gigante y complicada. Sala de anclajes, pantalán de estribor, 760 kilómetros de cables y 180 kilómetros de tuberías tumbando continuamente para mantener a los propulsores en marcha y el taladro girando. Justo debajo de mí se encuentra el mar. Si subes un piso te encontrarás también con el mar. Así que estamos rodeados por el mar y estamos a 24 metros bajo la superficie ahora mismo. La EIRIC tiene seis propulsores, tres de ellos encajados en cada pantalán, cada uno de ellos movido por su propio y enorme motor eléctrico. Ahora estamos al 5% de revoluciones. Me puedo imaginar que la salida de este motor ahora, la fuerza de reacción, el empuje, debe ser de cerca de 4 toneladas. Estamos llevando 38 revoluciones por minuto. El máximo de revoluciones del eje es de 750. Cuando todos los propulsores funcionan a potencia completa, la EIRIC desarrolla una capacidad de empuje de 600 toneladas y gasta 62.500 litros de fuel cada día. En su búsqueda de crudo la plataforma es el más avanzado extractor de petróleo del mundo. Cuando se mueve a su velocidad máxima de 11 kilómetros por hora, la EIRIC consume 235 litros por kilómetro. Hasta ahora las condiciones meteorológicas han sido relativamente buenas, con olas de solo 5 metros y una pequeña galerna de fuerza 9 soplando en el exterior. Yo tengo la confianza de que se comportará bien y que podremos capear cualquier temporal que se nos presente. Eso creo. Trabajar en una remota plataforma petrolera implica cierto tipo de rudeza. Las horas son largas. El trabajo es duro, es ruidoso, sucio y peligroso. Nadie viene hasta aquí para disfrutar del tiempo. Es una familia muy unida, un equipo de trabajo. cuando acabas tu turno de 12 horas puedes darte un paseo, puedes darte una ducha, ir a cenar, dormir tus 8 horas, así que te vienen a quedar unas 2 o 3 horas de tiempo libre para tus cosas. Ya sabes, ver una película y el resto del tiempo consiste en trabajar, comer y dormir. Sala de fumadores, sección de residencia. Las operaciones de la plataforma se desarrollan alrededor de la perforación, pero el auténtico centro de actividad es la sala de fumadores. No hay muchas cosas que se puedan hacer en una plataforma petrolífera. No se puede beber, no se puede apostar, pero sí puedes cantar y está permitido fumar en una sala minúscula y sin ventanas. Sí, claro, tu tiempo libre, el hogar, pero no lo he hecho mucho en falta, me lo paso bien aquí. El tiempo pasa muy deprisa a bordo, es una vida muy ocupada, lo llevamos en la sangre, somos, por así decirlo, adictos a este trabajo. Sí, se trabaja duro y cuando trabajas 12 horas y después comes no queda mucho tiempo libre. Yo diría que la gente termina agotada de trabajar tan duro. Sala de control del vehículo a control remoto. Mientras parte de la tripulación se toma un respiro arriba, los que están de turno vigilan lo que sucede abajo utilizando un pequeño vehículo operado por control remoto o ROV. El ROV envía una señal de vídeo al puente de mando y puede controlar trabajos submarinos hasta una profundidad de 4.000 metros. Vale, será mejor que me meta en el compartimento y me dé una vuelta por ahí. Tenemos que dar la vuelta, la broca del taladro está enfrente de nosotros, ¿la ves? Esta plataforma de perforación y toda la industria se ha desarrollado en función de estas brocas de perforado debido a que este es el elemento que contacta con el petróleo en primer lugar. Una vez que esto ve el petróleo hace felices a las empresas y a todo el mundo, creo. Hay un montón de tecnología aplicada a este chisme. Empecé a bucear en estas costas hace unos 30 años, casi en esta misma zona y la cota máxima que alcanzábamos era de 120 metros y ahora, fíjate, bajamos 1.600, 1.700, 1.800, 2.000 metros bajo el agua. Es increíble. Este mecanismo ha sustituido al hombre. En el momento en el que la unidad de broca perfora el lecho marino, la EIRIC comienza la perforación de su primer pozo. Pero no hay descorche de champán, no en una plataforma, solo el golpeteo de metal contra metal mientras continúa la perforación. El trabajo se ralentiza en el momento en que el taladro va abriendo su camino a través de los primeros estratos de roca. Lleva una hora y media introducir cada pieza de tubería de 30 metros. A máxima potencia de revoluciones, el conjunto completo va penetrando y en toda su longitud se extiende hasta 10.000 metros. Además, la unidad de broca está impulsada por un motor hidráulico en el extremo de la tubería. Un líquido específico llamado barro de perforación es bombeado hacia abajo a través del centro de la tubería. Cuando esta mezcla de agua, arcilla y productos químicos golpea la turbina del motor de la broca, hace subir las rocas desmenuzadas desde la broca y las lleva hasta la superficie. El molido continúa día y noche para los cuellos duros, los atornilladores, perforadores y el resto de los operarios. Es algo sucio, ruidoso, helado, húmedo y potencialmente muy peligroso. La Eirign Road está probada para soportar las condiciones más extremas. Puede soportar vientos de 110 kilómetros por hora, galernas de hasta 11 en la escala de Beaufort y olas de 30 metros de altura. Más allá de estos límites, la perforación no es posible. Si las cosas van realmente mal, la estructura de perforación debe ser retirada. De esta forma, la Eirign puede flotar libremente y afrontar la tormenta. En caso de emergencia, la tubería principal debe ser seccionada en menos de 40 segundos. Las condiciones de la Eirign Road son duras, pero el sueldo es bueno y todo el mundo está comprometido con un único objetivo, seguir perforando. Da igual el tiempo que haga, no nos molesta para seguir con lo nuestro. La cosa tiene que seguir las 24 horas del día. Lo único que nos puede parar es la altura de las olas y la cantidad de esfuerzo que la plataforma pueda soportar. Aparte de esto, seguimos trabajando las 24 horas del día. Lluvia, nieve, viento, hielo, nada nos detiene. Las olas saltan por encima de nuestras cabezas levantando espuma y barriendo toda la estructura. Pero a mí me encanta el mal tiempo. Los mares que rodean a la Eirign son bien conocidos. Fue aquí donde el Titanic colisionó contra un iceberg y donde se generó la llamada tormenta perfecta. Si fuera llevada hasta el límite, la plataforma podría en teoría sobrevivir una tormenta que durara 100 años o las peores condiciones que cabría esperar en 100 años. Estamos hablando de la ola del siglo y se hacen todo tipo de estadísticas aplicadas al oleaje. Pero tenemos que tenerlo todo en cuenta. No tenemos otras opciones. O no. El tiempo está ahí, tenemos que enfrentarnos a él. Lo queramos o no. Si las cosas van mal a bordo de una plataforma se desata un infierno y no hay ningún lugar en el que refugiarse. La Piper Alpha, la West Bangor, la Gorilla 1 y la Petrobras P-36. Los nombres de las plataformas hundidas infunden pánico en el ánimo de los trabajadores. 167 hombres murieron en la explosión de la plataforma. La Vanguard perforó una bolsa de gas que se incendió debido a una chispa. Los 80 miembros de la tripulación no pudieron sofocar el incendio. 36 horas después de la explosión el petróleo seguía manando de los pozos. Desde la distancia se podía comprobar cómo se bombeaban miles de litros de agua marina hacia las llamas. Parar la fuga de gas y de crudo puede llevar semanas. Habrá algunos otros... En el Golfo de México un incendio en una plataforma ha sido finalmente controlado después de arder durante nueve días. Sus 69 trabajadores fueron rescatados... Antes de comenzar la búsqueda de los restos naufragados de la Piper Alpha con su correspondiente y lúgubre búsqueda de cadáveres. Después de cada desastre se llevan a cabo grandes esfuerzos para mejorar la seguridad en las plataformas. Los sistemas de seguridad de la Airy Growth son los más avanzados que existen. En el caso de un incendio o una explosión la tripulación sería evacuada inmediatamente mediante los botes salvavidas estancos reglamentarios de la plataforma. Están diseñados para aguantar gas, fuego y petróleo. Cada trabajador de plataformas debe hacer un curso de seguridad de cinco días que incluye el manejo de los botes salvavidas. Básicamente en un bote salvavidas se puede sobrevivir mientras tengas agua potable. El agua y las raciones alimenticias en su interior son suficientes para seis días. Las posibilidades reales de que eso ocurra en plataformas petrolíferas son muy remotas ya que se tiene el buque de apoyo allí mismo. Todo el mundo sabe cuál es tu posición así que el rescate es solo una cuestión de tiempo. En la mayoría de los casos pasadas 24 o 36 horas el estado de la mar normalmente permite un rescate seguro. Arriando botes En caso de emergencia los botes salvavidas se bajan por los soportes de arriado que actúan a modo de cañas de pescar. Tan pronto como el bote salvavidas toca el agua es liberado y los soportes de arriado lo mantienen fuera de peligro. Clinton Cariú conoce de primera mano la importancia de los botes salvavidas. En 1988 Clinton sobrevivió 22 horas en un bote salvavidas en el mar de Nueva Escocia después de abandonar su plataforma la Gorilla 1 que fue seriamente dañada por olas de 20 metros y estuvo a punto de volcar. Apenas puedo describir lo mal que te sientes psicológicamente porque pasas de estar en una inmensa plataforma a un minúsculo bote salvavidas. Nadie que yo conozca ha pasado antes por esto y obviamente uno tiene miedo a lo desconocido. Te preguntas ¿voy a salir de esta? No tienes ni idea. En no sé qué momento fuimos golpeados por una ola que sepultó por completo el bote salvavidas y descubrí tiempo más tarde que el capitán del barco de apoyo anotó en su cuaderno de bitácora que pensó que estábamos acabados porque vio en persona como aquella ola rompía justo en la cubierta del bote salvavidas. Dos horas más tarde de que la tripulación abandonara la plataforma esta volcó en mitad del Atlántico Norte. Clinton y otros supervivientes campearon la tempestad en su bote salvavidas. Pasaron 22 horas antes de que llegara el rescate. Tengo toda la confianza del mundo en estos botes uno de ellos salvó mi vida así que ¿qué más puedo decir? A la una a cinco millas dirección sudeste a las 21.00 El traslado hasta la plataforma es siempre mediante helicóptero uno de los casos más temidos es el error en el aterrizaje dentro de la cubierta de seguridad y capotar en la superficie del mar Cambio a manual a 64 A la espera 105 gire hacia la derecha hasta 270 manténgase a 3000 Este desafortunado helicóptero se mantuvo estable el tiempo suficiente para permitir escapar a toda la tripulación pero un helicóptero flotante es tremendamente inestable con todo el peso del rotor en la parte superior una ola de buen tamaño puede hacerle volcar en cuestión de segundos Si quieres trabajar en una plataforma petrolífera primero tienes que aprender a salir de un helicóptero hundiéndose Para la tripulación de la Airy King Road la plataforma petrolífera más avanzada del mundo el entrenamiento más importante tiene lugar en tierra ¡Abandonen la nave! ¡Abandonen la nave! Durante el curso básico de seguridad todo el mundo debe aprender a salir de un helicóptero capotado La mayor parte de la gente se asusta mucho puede ser muy impresionante y aterrador verse con un cinturón de seguridad dentro de un espacio cerrado que se está inundando completamente En un caso de emergencia en plena oscuridad con el shock provocado por el agua helada poca gente puede aguantar la respiración más allá de 10 segundos Suponiendo que se pudiera escapar de un helicóptero hundido un trabajador de plataformas con su traje de supervivencia puede aguantar una hora más antes de que su temperatura corporal baje más allá de toda esperanza La primera vez es la peor cuando el agua te vuelve a llegar a la nariz te dices vaya va a sucederme otra vez Durante el entrenamiento se puede repetir un montón de veces pero en una situación real a no ser que uno tenga mucha suerte tu primer amerizaje también puede ser el último Los adultos tienen la tendencia a retener la información mejor si llevan a cabo simulaciones o entrenamiento real puedes llegar a ejercitar la memoria y ser capaz de retener mucho mejor que sentado en un aula escuchando a un instructor o viendo un video ¿Listos los cinturones de seguridad? ¡Abandonen la nave! ¡Abandonen la nave! ¡Abandonen la nave! Si vas a parar al mar sin ninguna protección tus posibilidades de supervivencia se reducen drásticamente la temperatura del agua en la costa este de Canadá puede descender hasta más abajo del punto de congelación De vuelta a bordo a la Eirig Road el pozo piloto de perforación ha sido alcanzado no han emergido las peligrosas burbujas de gas y los geólogos tienen abundante información acerca de los estratos rocosos donde se asientan la tripulación está lista para seguir con su trabajo es hora de perforar el pozo principal pero antes de poder hacer esto se ha de cambiar la broca tarea nada fácil cuando esta se encuentra a 4 kilómetros bajo la corteza terrestre cambiar la broca en un taladro de 4000 metros es una tarea compleja la longitud total de la estructura del taladro debe ser izada en la cubierta una tras otra las 123 secciones de 30 metros cada una son desmontadas la broca de 30 centímetros es reemplazada por otra algo mayor de un metro esta broca más grande conseguirá abrir los 200 primeros metros del pozo después de esto una serie de cabezales más pequeños continuarán horadando a mayor profundidad el aparato entero debe volverse a ensamblar y bajarse hasta el fondo del mar tubo tras tubo día tras noche turno tras turno puede costar hasta 60 días terminar una perforación antes de que nadie sepa con seguridad si hay petróleo o gas en la prospección una vez que la perforación ha terminado en este emplazamiento la Eirik Roth se moverá y cavará nuevos agujeros de prospección se considera un éxito encontrar petróleo o gas en un pozo de cada cinco si dan en el clavo los técnicos pueden desarrollar una plataforma a medida para extraer crudo en esa determinada ubicación la necesidad de combustibles en el mundo es tan grande que las plataformas deben dominar los mares más profundos enfrentarse a los temporales más feroces y penetrar ocho kilómetros en la tierra para conseguirlo nadie ha construido una máquina lo suficientemente capaz como para extraer todas las reservas ocultas que hay en el mundo la Eirik Roth de momento es la que más nos puede acercar al petróleo más inaccesible de todo el planeta la Eirik Roth de 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 la Eirik Roth Gracias por ver el video.